Como queriendo y no Se fue perdiendo su cariño lentamente Como queriendo y no Ya su mirada la encontraba muy ausente No sé qué sucedió Pero quisiera que dijera lo que siente No sé qué me pasó Yo puse el corazón Pero se fue de frente Como queriendo y no Ya se fue Como queriendo y no Yo me quedé Como queriendo y no Con intención Y me dejó la muerte Como queriendo y no Me abandonó Como queriendo y no Me partió en dos Espero que por ahí alguna vez Me toque buena suerte Como queriendo y no Se fue perdiendo su cariño lentamente No sé qué me pasó Yo puse el corazón Pero se fue de frente Pero se fue de frente Como queriendo y no Con intención Y me dejó la muerte Como queriendo y no Ya se fue Como queriendo y no Yo me quedé Como queriendo y no Con intención Y me dejó la muerte Como queriendo y no Me abandonó Como queriendo y no Me partió en dos Espero que por ahí alguna vez Me toque buena suerte Me toque buena suerte